¿Qué tal? Esto es para Jimin. Me preguntaron qué relación tenía con Jungkook dentro y fuera de BTS. Yo ya lo respondí, también me preguntaron con Yuva. Así que ahora vamos a preguntar qué relación tiene con Yuva. La energía que lo representa hoy es los enamorados en su versión de luz. A ver, ¿qué puede hablar los enamorados? De toma de decisiones, tal vez esté por tomar algún tipo de decisión. O que le guste a alguna señorita. Linda energía, la del juicio. Si es que le gusta a alguien, puede ser alguien que él ya conozca. Muy probablemente. Pero la energía del juicio también es lo que nos habla de resurgimiento. Si él estuvo enfermo, bueno, va a estar bien. También habla de cantantes. Así que, linda energía. No sé qué decisión estará tomando. Porque la verdad es que no los sigo. No los sigo a ellos. No, y no porque la verdad es que no los escuché nunca. Me gustaría escucharlos en algún momento. A mí las series, por ejemplo, coreanas, me encantan. Vamos a ver cómo está el hoy. Jimin. A ver, vamos a ver. Bueno, vuelve a salir al juicio. A ver si gira así. Puede ser. Yo no sé. Él en la última... No sé si participó, ¿no? Porque puede ser que algo que haya tenido que viajar haya quedado truncado. Puede ser. Por acá me sale el ermitaño, ¿no? Él venía de un avance, o sea, de viajes y todo eso. Pero es como que el ermitaño me lo está frenando un poco. Por ahí él es una persona que es introvertida. Pero esto con el colgado me lo estaría frenando un poquito. Y tal vez esté en modo introspectivo, pensando qué hacer. En su cabeza sale el diablo, o sea, que por ahí está enojado con alguna situación que veo que le pasó acá, ¿no? Porque el mago es una persona que es hábil, pero estar al revés, o sea, todas esas habilidades es como que... Y acá no la voy a poner como un embustero ni nada porque no estamos hablando de eso, sino que está por ahí no pudiendo hacer lo que él tiene ganas de hacer, sobre todo con el colgado. Es de estar parado. Acá, si él estuvo enfermo o algo, bueno, puede ser que haya tenido que o no viajar o cancelar algo, por lo menos un viaje. Pero bueno, él está, hoy por hoy está bien, está con fuerza, sale el sol, buena suerte, la rueda de la fortuna y la justicia. Así que, bien para él, tal vez, no sé si él tiene que ir al servicio militar, tal vez se aplace un poquito, pero lo va a tener que hacer, ¿eh? Sí. Y acá me sale la muerte, o sea, que él está atravesando cambios en este momento, cambios y cambios profundos. Bien, ahora, vamos a preguntar si él está en alguna relación. También me habían preguntado para Jungkook de qué nacionalidad, ahora vamos a ver si sale. A ver si está en una relación, Jimin. No creo que esté en una relación por el momento. Otra vez la toma de decisiones. Y si estuvo, no lo está por ahora. No, no veo que por ahora esté en una relación. A ver, ¿cómo se lleva con Yuga? Porque con Jungkook ya lo dije. ¿Cómo se lleva dentro de BTS con Yuga? A ver. Yo creo que se llevan bien, ¿eh? Está el mundo acá. Creo que se llevan bien, que uno por ahí es más introvertido que el otro, pero son... Y se conocen hace bastante, me parece. Pero son creativos ambos, pero uno es más tranquilo por ahí que el otro, o uno es más callado que el otro. Y cómo se llevan fuera de BTS. Yo creo que tiene sucias y vueltas dentro de... fuera de BTS. No es que se lleven mal, pero por ahí tienen sus encontronazos. Porque acá la torre me está hablando por ahí de un encontronazo que hayan tenido en algún momento. Pero, y la luna por ahí es que no se encuentre en todo. También. Pero en sí no creo que se lleven mal. La verdad es que lo que pienso es que cada uno tiene su carácter. Puede ser que en algún momento hayan tenido algún encontronazo que se solucionó, lógicamente. Y que no se cuenten todo. Eso sí puede ser. Pero tampoco es que son enemigos, ¿eh? No estoy diciendo eso. Ahora me preguntaron si va a ir a Colombia. Vamos a ver. Vamos a preguntar de acá a fin de año. Si BTS va a ir a Colombia. A ver. Si va a ir a Colombia. Por ahora parecería que no. Pero después hay una decisión por tomar. Podría ser que fueran. Podría ser. Hay una posibilidad. O sea, no lo estoy asegurando. Porque hay una carta que me está diciendo que por ahora no. Y hay una toma de decisiones por hacer. Que podría ir. Y me queda el ermitaño. O sea, que es una carta muy lenta el ermitaño. Que podrían ir. Sí. Creo que es una decisión a tomar todavía. No lo aseguro. Y si vienen para Latinoamérica en general. Vamos a preguntar. A ver. Yo digo que hay una posibilidad. Otra vez me sale más o menos lo mismo. Creo que todavía no está decidido. Que hay posibilidades. Por la luna también. Que hay posibilidades de que vengan para Latinoamérica. Sí. Yo no lo daría un sí rotundo. Porque creo que me vuelve a salir lo mismo que Colombia. Hay una decisión por tomar que todavía no está tomada. Pero que hay una chance de que vengan. Yo hablo de acá a fin de año más o menos. Que sí, hay una chance. Pero vuelvo a recalcar que no está la decisión tomada. A ver. Vamos a sacar un... Si sale algún arquetipo de mujer. Para Jimin. Y... El primer arquetipo que salga. Por la verdad es que... Y el primer arquetipo que sale es la estrella. La estrella me habla de una persona... Obviamente bella. Que sea buena compañera. Que bueno... Que por ahí tranquila. Que en los momentos que él necesite lo acompañe. Habla de una persona también de fe. Por ahí una chica... Que sea muy bella naturalmente, ¿no? Y... Muy compañera y muy tranquila. O sea, también estamos hablando de artistas. Podría llegar a ser un artista. Y podría. Pero... En sí, el significado de la estrella es otro. Bueno. Vamos a ver... Cómo está Jimin hoy. Y... Bueno. Primero vamos a preguntar... Si... Más o menos si sale de qué... De qué lugar será su mujer. Yo quiero... A ver si tengo alguna otra pregunta. Perdón. Es movito a la cámara. Si tengo alguna otra pregunta por acá. Me parece que no. Tengo un lío bárbaro en mi cuadernito. Yo igualmente voy a ir haciendo uno por uno. Y si me queda algo colgado. Por ejemplo, el próximo que haré mañana o pasado será el de Yuga. Si me queda colgado algo me preguntan. Y lo hago ahí. Porque es probable que me quede algo colgado. A ver... ¿Qué clase? ¿De dónde será su futura esposa? ¿Será poriana? ¿O su funcionalidad? A ver si me marca algo. Estas son posibilidades, ¿no? Lo que... O sea... Vamos a ver lo que salen. Las de oro. Ya hay dos oros. Basto. Colgado. Otro basto más. Perdón, ¿eh? Hay que tomar algo. Si no, no podía seguir. Bueno. Disculpenme. El sur... Me representan los... Los oros representan el sur. Puede ser que sea de Corea del Sur. Sí. Ellos están al este. Perdón. Los oros representan el este. O sea... Asiática probablemente sea. Tengo una espada. Una espada representa el sur. Y tengo una copa y dos bastos. El basto representa el norte. Voy a tirar unas más. Dos, cuatro, seis. Está peleadita la cosa. Aparentemente va a ser coreana. Y... Podría ser tal vez de Corea del Norte. ¿Por qué no? Porque los bastos son norte. Y me salieron muchos bastos. Bueno. Vamos a ver cómo está hoy el hoy. A nivel... Trabajo y todo. En su vida en general. Y me quedé reafónica. Así que discúlpenme. A ver. Bueno, la rueda. Ah, los enamorados. Siete de espadas. La reina de espadas. A ver. La rueda de la fortuna es... Lo que es... Significa el destino. Hoy estamos arriba, abajo. Pero también son avances. Por ahí también viajes. Y también... Por ahí... Acá con los enamorados. Es tomar una decisión. Y hacerla de forma correcta. Porque el Papa nos está hablando de hacer las cosas en forma correcta. Y... Por ahí es una persona que es tradicionalista. Que le gusta su cultura. Me está mandando la tirada en el medio. Pero acá me salió un siete de espadas y una reina de espadas. Yo lo que digo es que él en algún momento se sintió traicionado por alguien. Acá hubo una traición. Y el parte de una mujer... Puede ser. Muy... También puedo hablar... Ojo, que puedo hablar de enfermedad. Puedo hablar del bicho. O que también... O que puedo estar en una operación también. Por tantas espadas, digo. Así que... Si no tuvo el bicho... Puede ser que lo haya... O las dos cosas. Que lo hayan operado. Que le haya tenido el bicho. Más espadas. Yo, bueno... Creo que él es una persona que es muy trabajadora. Que si paró un tiempo es porque realmente estuvo enfermo. Que es una persona que es muy inteligente. Muy pensante. Pero a la vez es calma también. Y en sí él mira para... Él está viendo su futuro. Qué es lo que va a hacer a su futuro. Por ahí él quiere viajar. Cálculo que esto también me estará hablando de viajes. Pero es una persona que piensa... Más allá de cuando se vaya de BTS, ¿no? Es una persona que es fuerte. Que ya dije es inteligente. Es pensante. Piensa... O sea, sabe dominar sus instintos. Y acá me cierra el dos de copa. A ver qué sale. Dos de copa. Y... A ver... Yo no sé. Puede ser que también alguien de la familia no la haya estado pasando bien. O haya estado enfermo también. Eso me está diciendo acá. Porque hay muchas espadas. Gira va a seguir haciendo. Olvídense de eso. Está cansado. Eso sí. Me queda acá la emperatriz. La emperatriz es todo lo que es una persona fértil. De ideas. Todo. También podría estar hablando de que alguien le guste. Es muy probable. Yo quiero aclarar un poco ese dos de copas. Pero yo lo que... Yo por eso... O sea, en la primera terada vi que estaba un poco parado. Por ahí un poco ofuscado por estar parado. Yo creo que estuvo enfermo. Tantas espadas. O es... Ya digo, ya digo. Es el bicho. O lo operaron. Algo le pasó. Y no sé si no le pasó algo a la familia también. Que tuvo un dolor de cabeza. Es una preocupación. O sea, no. Nada grave. También hay una especie de aislamiento. De bloqueo. Por eso puede ser que también la familia de él haya estado medio así. A ver, este dos de copas. ¿Qué me dice? Bueno. Con respecto al amor, no creo que por ahora... Guau, cuántas espadas que le salieron. Que por ahora esté con nadie. Por ahí más adelante sí. Más adelante es probable que sí. Yo creo que... Y por ahí no esté cerca de él. Tenga que... Que esté lejos de él. Económicamente y del trabajo, fantástico. Le va a ir 10 puntos. Queda la reina de oro también acá. Bien. Le va a ir muy bien. Y quiero ver una cosita más. Que es... Este loco... Porque el loco está mirando la espada también. Y el loco, bueno, es una persona joven, creativa. Pero que tampoco puede, por ahí... Asentarse en una relación. Porque va y viene todo el tiempo. En este caso, ¿no? Y en otros casos es inmadurez también. Bueno, no. Este loco está... Está cosechando para su futuro. Y realmente su futuro es muy bueno. Muy bueno. Y esta reina de espadas... Vamos a ver. ¿Qué me dice? Nunca hay avances. Pero la verdad es que no me esperaba de tantas espadas. Pero esto hay éxito, trabajo, dinero. Por ahí extraña también un poco. Pero en sí, yo lo veo muy bien. O sea, muy bien a nivel económico. Muy bien a nivel trabajo. Sí, con giras. Con movimiento. Puede ser que más a futuro conozca a alguien que por ahí no esté tan cerca de él. Y yo, la verdad, no sé. Cuéntenme ustedes si la familia también estuvo por ahí aislada. Y si a él estuvo COVID o lo operaron. Porque tantas espadas... No me gusta. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Si se les ocurre una pregunta más, me la dicen en el próximo que hago de yuga. Besos.